Dice Hebreos capítulo 11 el verso 6 Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Él existe Y que Él recompensa abundantemente A los que le buscan diligentemente ¿Usted cree eso en esta tarde? Usted cree y debe creer Que viajar unos minutos Y buscar estacionamiento Y caminar Incluso pasar por la lluvia Sentarse quizás donde usted no quería Todo eso es una expresión De tu deseo de buscar a Dios diligentemente Levantarte a veces temprano Hacer tu devocional Que se yo Todo es tu expresión de buscar a Dios diligentemente Y Él dice El que busca diligentemente Dios le recompensa abundantemente ¿Tú cree? ¿Usted es dichoso? Bueno, pensé que los iba a entusiasmar más Pero sí, usted es dichoso Quiero hablarle a ustedes En esta tarde Primero que nada Qué gozo Qué gusto para mi familia Y para mí Estar otra vez acá En el lugar de su presencia Disfrutamos de solo verles a ustedes A veces les sigo por internet Para no perder El gustito de estar con ustedes Y la verdad que es un gozo enorme Quiero hablarles a ustedes Acerca de eso Dios recompensa a los que le buscan Dios recompensa abundantemente A los que le buscan Hebreos capítulo 11 El verso 6 Lo vuelvo a leer Todo el que desee Acercarse a Dios Debe creer que Él existe Y que Él recompensa A los que lo buscan Con sinceridad Dice la nueva traducción viviente La historia bíblica Está llena de ejemplos De personas que buscaron a Dios Y en particular Se nos da en los ejemplos De los reyes Los reyes de Israel Están divididos en dos grupos A lo largo de la historia bíblica Los que buscaron a Dios Y los que no buscaron a Dios Aquellos que buscaron a Dios Dieron el propósito de Dios Cumplirse en su nación En su vida En su familia Los que no buscaron a Dios Sufrieron consecuencias terribles Y nos Son puestos como ejemplos Para todos nosotros A seguir ¿Qué significa buscar a Dios? Por cierto Es una frase que usamos Los cristianos ya de siglos Buscar a Dios ¿Qué será? Que Dios se nos perdió Que a Dios se le pierde la dirección Que cuando tenemos Cuando nos reunimos Tenemos que llamar a Dios Para que Él diga ¿Dónde era que estaba el lugar De mi presencia? Y entonces Él descienda por allí Se lo tenemos que recordar Con los versículos Se lo recordaremos Con las oraciones Con las canciones No Realmente Buscar a Dios Es una frase Poética Que se usa En la Biblia Para referirse A una disposición Del corazón De los seres humanos A ciertas cosas Lo primero Buscar a Dios Tiene que ver Con determinar Conocer Y hacer su voluntad A través de su palabra Otra vez Buscar a Dios Tiene que ver Con Una determinación De Conocer Y hacer La voluntad de Dios Es una Es un deseo profundo Que tenemos Y determinamos Que va a regir Nuestras vidas A través De conocer Su palabra Conocer su voz Y hacer su voluntad Uno de los reyes Que nos sirven De ejemplo A nosotros En la Biblia Es el rey Asa Asa es Una persona Que es Usada En El libro De reyes Como Alguien que Que buscó a Dios Con todo el corazón Y en el libro Crónicas también Y Se dice Que En el capítulo 15 Verso 15 De primera de crónicas Se nos dice Que Asa Y su pueblo Por ejemplo Hicieron un juramento De buscar a Dios Imagínense Que tan Tan serio Y tan determinado Estaba este rey De buscar a Dios Vamos a jurar Todos Que vamos a buscar a Dios Les hizo Abrir la boca Y decir Todos Aquí me jura Todo el mundo Que va a buscar a Dios Así de serio fue Y Dice la escritura Me encanta el texto Porque dice Que lo Buscaron Y lo encontraron Porque lo buscaron De todo corazón Es una frase Maravillosa Que nos debe animar A todos nosotros La búsqueda De Dios A veces No va a ser fácil Pero si va a ser Gratificante Cuando usted Encuentra A Dios Porque lo ha buscado Con todo el corazón Usted no quiere Nada más En el mundo Buscar a Dios Entonces Es ser Resoluto Decidido En cuanto al rumbo Que quiere seguir Tu vida Guiada Por la voluntad De Dios Entonces Buscar a Dios Es buscar Su favor También Es buscar Su presencia En todo lo que se hace Es tener El deseo De agradarlo En todo Yo sé Que los cristianos Podemos tener El deseo De agradar A Dios En todo Pero a veces El deseo De agradar A Dios Está motivado Por el miedo De no agradarlo Por el temor De equivocarse ¿Cuántos de nosotros Hemos estado Al frente De una decisión Muy importante En la vida Y cuando buscamos Consejo Yo lo escucho Una y otra vez Cuando alguien Me pregunta Como pastor Pastor Ore por mí Porque En vez de decirme Quiero hacer La voluntad de Dios Me dicen No quiero meter Las patas No quiero Equivocarme Y entonces Uno se da cuenta Que Que hay En el corazón Cosas Filtros Que ensucian La búsqueda De Dios Porque entonces Si tu búsqueda Es basada En el temor Te fregaste Entrando nomás ¿Por qué? Porque realmente La búsqueda De Dios No es motivada Por el miedo A equivocarse Sino por el deseo De agradar Al objeto De tu amor Que es Dios ¿Me sigues? Por lo tanto Quieres Agradarlo a Él En todo Porque lo amas Se nos dice Por cierto Que en la historia Del Rey Asa Que hubo un profeta Que vino A decirle al Rey Que su trabajo Iba a ser recompensado Precisamente Porque había decidido Buscar a Dios Aquel mensajero Le animó Para terminar Las reformas Que había comenzado A raíz de su búsqueda A Dios Y entonces El profeta Lo felicita De parte De Dios Que cosa Más increíble Y es que Se nos dice La escritura Que cuando Cuando el profeta Vino a felicitar Al Rey Asa Le dijo Literalmente Que su corazón Dios lo felicitaba Porque su corazón Había sido Tierno Cuando escuchó La voz de Dios Y esa es una señal Segura De que tú Estás buscando A Dios Con sinceridad Cuando tu Corazón Es dócil A la palabra de Dios Cuando tú te quiebras En el momento En que Dios te habla Puede ser Que estés Muy equivocado En el pasado Puede ser Que estuvieras Cerrado Como un burro En una cosa Donde estabas mal Pero en el momento En que oyes La voz de Dios Y descubres Que Dios pensaba De manera distinta Tú de inmediato Dices Señor Quiero cambiar Ya Yo le doy La vuelta A esto Yo quiero Lo que tú quieres Para mí Entonces Esa actitud De ternura Es una señal Esa actitud También de entusiasmo Cuando escuchas La palabra de Dios Cuando lees La palabra de Dios Porque quieres Buscar al Señor Con todo el corazón Es una señal De que lo estás buscando Con sinceridad Dos En el caso De el rey Asa Buscar a Dios Incluía Escuche bien Buscar a Dios Incluía Asumir la responsabilidad Como líder De guiar a su pueblo En la mejor dirección Que era buscar al Señor O sea Que Cuando Tu vida Encontró norte En la palabra De Dios Y tú quieres Buscar a Dios Con todo el corazón Es inevitable Que Tu entorno Se afecte Las personas Las personas Que amas Se afectan Tus proyectos Se afectan Porque todo Va a estar Permeado Por lo que es Tu prioridad Más grande En la vida Que es Buscar a Dios Y en el caso Particular De Asa Él era rey Y claro Como rey Él podía dar órdenes Y él podía decirle A la gente Por dónde ir Y la gente No tenía mucha opción Porque él era el rey Usted sabe que Cuando usted es el rey Si los demás No hacen caso Ya saben Lo que les espera Entonces era una posición Muy privilegiada Que gracias a Dios Él usó bien Porque la usó Para el beneficio De otras personas Cuando buscamos a Dios Nos hacemos responsables De guiar a los nuestros Hacia lo que es bueno Procuramos que experimenten La bondad de Dios Y su presencia también Vamos a hacer Todo lo posible Para que las personas Que están cerquita De nosotros Busquen lo mejor Busquen a Dios Por otro lado Nos hacemos a la tarea Entonces de De alguna manera De estorbarle A los nuestros Para el mal ¿No? Es decir Si usted está haciendo Todo lo posible Para que los suyos Busquen el bien Otra manera de verlo Es estorbarles Para que busquen el mal Para ayudarlos A ir en la senda correcta Les doy el ejemplo De Asa Asa Fíjense Que pantalones Los de Asa Porque Asa Destituyó A su abuela Que era en realidad La reina Su abuela La reina madre Era una sinvergüenza Con perdón De la señora Que espero Que esté en el cielo Porque Pero Que se haya arrepentido Porque la señora Era terrible Era una tremenda Esa señora Esa señora Había Construido Había dirigido Un poste Dice La nueva traducción Viviente Un poste Obsceno Que había Erigido A una diosa Pagana Yo tengo una idea De como Que podría A que podría Referirse Este poste Pero como No sé Si hay jovencitos O niños acá No lo voy a decir Pero Era Baste decir Que era algo Obsceno Ok Así de sinvergüenza Era la vieja Y lo había puesto En la plaza Principal De la ciudad O sea La vieja No solamente Este Quería darse Su gusto De hacer lo malo Sino que ella quería Como a veces sucede Desgraciadamente Cuando hay personas Que están en lugares De autoridad No solamente Quieren Embarrialarse La vida con pecado Sino que quieren Embarrar a todo el mundo En eso Y entonces Manchan ciudades Enteras Y países enteros Con sus Envergüenzadas Eso fue lo que Hizo esa mujer Y que hizo Asa Asa le dijo Usted puede ser Muy mi abuela Usted puede ser La vieja Que iba a ser La reina Pero Dios Me puso a mí Y por lo tanto Usted se me baja De ese trono Y se deja Desenvergüenzadas Y le rompió La estatua Se la hizo pedazos Era un O sea En otras palabras Asa Paró Un culto Altamente Pornográfico Erótico Es Jerusalén Así Así de Ya no lo tengo Que decir El rey Tenía Los pantalones Bien puestos Para decir Yo busco a Dios Pero mi pueblo También va a buscar a Dios Los que estén Bajo mi responsabilidad Van a buscar a Dios También Y si hay algo Que les está estorbando Yo lo voy a quitar De en medio Y voy a hacer La voluntad de Dios E hizo unas reformas Religiosas Y espirituales Impresionantes De todas ellas Quizás La que más me llama La atención Es Esa destrucción De ese tipo De culto Prácticamente Fue El equivalente El día de hoy Sería como Siendo el presidente De un país O siendo el alcalde De una ciudad Pues darle acceso A las personas Al internet Pero quitarles El acceso A la pornografía Claro Nadie en el mundo Libre Diría Me escucharía Hablar así Diría Wow Eso es loable Porque El mundo Occidental Adora Que se le dé A las personas La posibilidad De hacer lo que les dé La regalada Gana O que les haga daño Pero en esa época Estamos en otra época El rey dijo Eso les hace daño A mis hijos Pum Se los voy a cortar Tendré que explicar Un poco más Acerca de eso Habrá necesidad De que apliquemos Ya usted está aplicando Tenemos una gran responsabilidad Cuando buscamos a Dios Y es decir Como dijo aquel hombre Yo en mi casa Josué Yo en mi casa Serviremos al Señor Yo en mi casa Y lo que esté En mi entorno Todo Voy a hacer Todo lo humanamente Posible Para que en mi casa No haya estorbos A la búsqueda de Dios Y donde haya filtros Filtros por ahí Los voy a cerrar Voy a tapar ventanas Voy a hacer Voy a defender Mi casa Mi vida Mi mente Mi ser Mis hijos De que no sean Contaminados Con la basura Y eso significa Mostramos Cómo tomar Buenas decisiones Pero conforme Ellos crecen Cuando tenemos Llegan a cierto Momento en la vida Tenemos que darles Espacio Para que ellos Tomen sus propias Decisiones Y algunas veces Esa libertad Por supuesto Es peligrosa Van a tener que Jugársela En algunos momentos Y van a estar Tentados a hacer Ciertas cosas Pues yo le quiero Dar un consejo Haga un buen trabajo Como papá Y estórbele Cuando quiere ir Hacia lo malo Le digale Usted libre Hace lo que quiera Pues yo te voy a estorbar Usted piensa Que se la voy a poner fácil No papito No se la voy a poner fácil Uno de mis hermanos Mi hermano menor De hecho A mí nunca se me olvida Porque en una ocasión Cuando yo llegué A visitarlo En Costa Rica Y fui a su casa Me lo encontré Viendo televisión Con su familia Él es un buen hombre Y es bueno Es divertidísimo Por cierto Pero él siempre tuvo Una afición Por las películas De terror Desde muy pequeño Y esa noche Cuando yo llego A su casa Me llevó la sorpresa De que sus dos hijos Bien pequeños Están viendo películas De terror con él Y entonces Yo lo llamé aparte Y le dije Yo no estoy de acuerdo Con eso que estás haciendo No me estás preguntando El consejo Y no me importa Si no me lo preguntas Yo te lo doy Yo soy así O sea A veces La verdad es que Mis amigos me conocen Mi frase favorita Es esa No me estás pidiendo consejo Y no me importa Te lo voy a dar De todas maneras Si me quieres hablar Otra vez Me hablas Y si no Dios te bendiga Y entonces Yo le dije A mi hermano Te voy a dar un consejo Que no me estás pidiendo Eso no está bien Y le digo ¿Por qué haces eso? Y entonces me dice Bueno porque Las personas Tienen libre albedrío Ellos tienen que aprender A escoger Lo que quieren hacer En la vida Y le digo Tus hijos Tienen seis años O sea Cuatro, cinco, seis años Incluso siete, ocho Yo no recuerdo Qué edad tenían Eran muy pequeños Le dije ¿De dónde agarraste Esa babosada? ¿Cómo se te ocurre decir Que tú quieres darle libertad A tus hijos Para que escojan? Tus hijos No saben Lo que es bueno y malo En este momento De sus vidas Tú tienes que darles A ellos el carril Tú tienes que enseñarles Por dónde ir Como me lo enseñó Y me lo reafirmó Nuestro consejero familiar Él nos dice A nosotros Él es un hombre Ya maduro Tiene hijas Ya en la universidad De un hijo casado Y él me decía En una ocasión Danilo no cometas El error Que yo cometí Con mis hijos Y le dije ¿Cuál fue? Bueno la verdad Es que yo me siento Con él de vez en cuando Le digo Ya eres un hombre maduro Enséñame Yo quiero saber Cómo crías tus hijos Qué no harías Qué harías En estas áreas Y entonces él me dice Por ejemplo Me dice Yo era de la filosofía De Son niños Son pequeños Ay Que le dio una rabieta Déjalo Es un niño Que hizo Que tiró la leche Es un niño Se le va a pasar Que Entonces yo les di Gran libertad Cuando eran Niñitos Y cuando crecieron Mi filosofía era Conforme crezcan Les pongo límites Dice Espérate Cuando yo quise Ponerles límites Dice Me Dice Todas estas canas Me las gané Así Quise ir Socando la cosa Cuando iban creciendo Y era todo lo contrario Era Límites fuertes Cuando eran niños E ir soltando Conforme crecían Entonces le dije Hay un adolescente Por ahí O una señora Que En fin Parece que Dios Le está hablando A alguien por ahí Entonces Yo le dije A mi hermano Ponte las pilas Porque tú no puedes Dejar entrar A tu casa Cualquier cosa Son niños ¿No? Esa es nuestra Responsabilidad Tenemos que Ponerle la cosa Difícil A veces a los que No quieren seguir A Dios No para obligarlos Por supuesto Pero tampoco Para hacerse la fácil De que el diablo Haga con sus vidas Lo que les dé la gana Yo tengo una suegra Que es Es una tremenda líder Ellos son tres hijos Ustedes la La conocen Ella ha estado por aquí En alguna ocasión Y este Y de sus tres hijos Mi esposa Es la de En medio De sus tres hijos Ella Los tres sirven al Señor Por cierto Son tremendos Su hijo mayor Fue el que le dio Más lata Espero que no esté Viendo esto Por internet Pero si no Igual Y entonces Y David Es una persona Con un Un carácter Y una Cosa tremenda Y entonces Ella recuerda Que durante su adolescencia El chico Que ha tenido una experiencia Con Dios y tal De pronto comienza Como que quiere bailar Quiere bailar con Dios Y quiere bailar Con la fea también Entonces Y anda por ahí Como que por aquí Por allá Y déjame Porque yo Y que no sé qué Y ella en una ocasión Lo esperó A que viniera De su fiesta De donde andaba por ahí Y ella estaba sentada Por ahí En el sillón Y le dijo Vea mijito Yo lo cría a usted Para que Usted sirviera al Señor Y Dios me dio palabra Para cada uno de ustedes Pero yo tengo Una oración Que le he hecho A Dios toda la vida Y usted sabe Que yo soy una mujer De oración Y lo que yo le pido A Dios Dios me lo da Y usted es testigo Y no sé si fue Que le repasó Todos los testimonios Tremendos Que tienen ellos En su vida de fe Que son muchos Y le dice Bueno Entonces yo tengo Una oración Yo siempre le he dicho Al Señor Y se lo acabo De estar diciendo Señor Si David No es para servirte Llévatelo Porque yo prefiero Que esté en el cielo A que se pierda Aquí en la tierra Y dice que El tipo se puso Pero frío Así porque No, no mamá Espérate Pero tranquila Mira que aquí Que ya no Mijito Yo no se la voy A poner fácil A usted Para que usted Se vaya a revolcar En el mundo Lo siento mucho Si usted quiere hacerlo Se la voy a poner difícil ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad Su vida Es mi responsabilidad ¿Alguien está aquí Conmigo? Así es que Nosotros no somos reyes Nosotros no podemos Obligar a las personas De esta ciudad A buscar a Dios Ni mucho menos Usted no puede obligar A la gente En su oficina A buscar a Dios Tampoco Pero la gente Que esté a su cargo Usted puede ayudarles A buscar a Dios O puede estorbarles Si es que no quieren Si es que quieren Buscar el mal En tercer lugar Buscar a Dios Es procurar su ayuda Como primera opción Y esto es muy importante O sea Cuando una crisis Revienta en la vida Buscar a Dios Es decirle a Dios Señor Tú tienes La primera palabra En esto No voy a correr Aquí allá Te voy a buscar A ti primero Voy a consultarte A ti No que ¿Qué dice el horóscopo? No, 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 no Te voy a buscar A ti primero Usted sabe Ahí Hay gente Que Hay gente Y hay gente ¿No? ¿Qué saben? Que sé yo Que Ay Señor He estado orando Tanto que me hables Gracias a Dios Fue al restaurante chino Y rompió la galletita De la buena suerte Y uno dice Ay Dios mío Sí Dios me está hablando No Busque a Dios Ore Consulte su palabra Busque consejos Si tiene que hacerlo Y ponga a Dios primero En esa situación Eso es buscar A Dios Asa Por ejemplo Fue sorprendido Por un Etíope Y un ejército De miles Y miles Que lo querían atacar Y Su primera reacción Fue refugiarse en Dios Apoyarse en Él Pedir la ayuda De Él Eso es buscar a Dios Y por esa razón Asa Fue librado De sus enemigos Los etíopes Fueron derrotados De manera Sobrenatural Está en Segunda Crónicas 14.10 Lo pueden buscar ustedes No lo vamos a leer Segunda Crónicas 14.10 Dice que fue Sobrenatural La forma En que Dios Intervino A favor De Asa Y es que Voy a hablar Un poquito más De eso En otra reunión Pero Buscar a Dios Como primera Opción Es entender Escucha lo que Le voy a decir Yo sé que Ustedes no vienen A la segunda reunión Pero entonces Pueden conseguir La enseñanza Y completan Lo que estoy Comenzando ahorita Buscar a Dios Como primera Opción Es entender Que una crisis Es la oportunidad Que el cielo Te da Para manifestarse En la tierra De manera Poderosa ¿Alguien me escuchó? Bien El cielo El cielo Dios Está esperando Cuando usted Atraviesa Una batalla De esas Dios Cuenta Como que Se frota Las manos Diciendo Ay que me Invoque Porque estoy Deseando Estoy deseando Así que me dé Una excusa Para manifestar Mi poder A favor De él Esta no es Una ocasión Para que el diablo Haga fiesta Todo lo contrario Tu crisis Es una ocasión Para que el cielo Haga fiesta Así es que Ponte vivo Porque cuando Tú no buscas A Dios Como primera Opción En tu crisis Te pierdes La oportunidad De ver La acción Poderosa De Dios A favor De tu vida Eso es lo que pasa ¿Ya? Por eso La vida De Asa Es un ejemplo Para nosotros Un cuarto lugar Buscar a Dios De manera De cierre Les digo Es Es cosa De toda la vida Buscar a Dios Es un estilo De vida Para siempre Es cosa De toda la vida No es Hay personas Que tienen La moda Por ejemplo Buscar a Dios Es una moda Para algunas personas Yo tengo amigos Que conocí Hace muchos años Cuando comenzábamos A vivir Y mover del Espíritu Santo En mi iglesia local Especialmente Unos muchachos De alta sociedad Que habían andado Por qué sé yo Las drogas Y por tanta Cosa Y de pronto Descubrieron Una iglesia cristiana Y nos decían ¿Qué es esto? ¿Qué nota? ¿Qué vibra? No, eso es una vibra Es un notón Y se metieron De cabeza Y era una cosa Increíble Y se bautizaron Y andaban Con la Biblia Y al cabo De dos años Ya la moda Había pasado Era como un notón Para ellos Y comenzaban A traer sus amigos Y estaban todos ¿Qué notón? ¿Qué? Dos años La moda pasó Hay personas Que por circunstancias Particulares Que viven Se meten A buscar a Dios Pero cuando se resuelve La cosa Se resolvió También lo de Dios Chao Por ahí Por ahí nos vemos Y si te vino Me acuerdo Entonces La Biblia nos enseña Que buscar a Dios No es una cosa De una época De tu vida Es una cosa De toda la vida Porque con el paso De los años Asa Dejó de buscar a Dios Su actitud cambió Envejeció en la fe Y entonces Cuando Fue atacado Por el rey de Israel Que es el rey Del norte de él Que era mucho más grande Eran diez tribus Él era Una Digamos Dos tribus En una Él dijo ¿Qué hago ahora? Y entonces Se hizo aliado Del rey de Damasco Que era un hombre Impío Que no buscaba A Dios para nada Lo primero que hizo Fue Damasco Dios le envió Un profeta Para reprenderlo Y le dijo Escuche Por cuanto pusiste Tu confianza En el rey de Aram En lugar de confiar En el Señor Tu Dios Oiga lo que le voy a decir Perdiste La oportunidad De destruir Al ejército Del rey De Aram Segunda crónicas Dieciséis Siete Usted está ¿Usted está Viendo Lo que Está Pasando Acá ¿Qué fue Lo que Le dije Hace unos Segundos Tu crisis Es una Oportunidad Que el cielo Te da Para manifestar Una victoria Sobre tus Enemigos Pero cuando Tú no Buscas A Dios Entonces Te pierdes La oportunidad Y le das El chance Al enemigo Desde la Perspectiva divina Una crisis Es esa oportunidad Cuando dejamos De buscar A Dios Perdemos Grandes Oportunidades De ver Su poder Y entonces Las palabras Oigan Las palabras De el profeta Para con él Y yo quiero Este es el mensaje Que les quiero dejar Esta noche Esta tarde Miren lo que El profeta Le dijo Al rey Se los leo Pero escuchen Lo asombroso Lo que pasa Después Miren Como había Cambiado El corazón De este rey Que cuando El profeta Vino a decirle La palabra Como no era Una palabra De felicitación Como fue En su juventud Sino que fue Una palabra De reprensión Asa Se enojó Con el profeta Lo encarceló Lo Torturó Y se cansó De Dios Y hubo personas Que vinieron A decirle Al rey A quejarse De por qué Él había tratado A un profeta Así Y entonces Él castigó Dice A varios Del pueblo Precisamente Porque la gente Comenzó a decir Pero que pasa Con este rey Si este profeta Todos lo conocemos Es un hombre De Dios El corazón Se había endurecido Tú sabes Cuando tú No estás buscando A Dios Cuando tu corazón Se vuelve duro Ante la corrección Cuando tú eres Testarudo Bueno Hay algunos Que somos Testarudos Por naturaleza O sea Nacimos así Realmente Somos testarudos Se nos mete Algo en la cabeza Y así Bajen ángeles Del cielo Eso es lo que yo Dije Y es lo que yo Quiero hacer Y se acabó Pero Este Eso es algo Que el Espíritu Santo Puede moldear Unas quebrantadas Por ahí En un encuentro Y se acabó Toda esa vaina Y después de eso Usted es Una dulce palomita Ahí en las manos De Dios Usted aprende Un par de Chichotazos Que se lleve por ahí Y usted aprende A no confiar más En su carne Y usted dice Señor Lo que tú quieras Pero cuando usted Está en la casa De Dios Y usted es Testarudo Cuando Dios Envía amigos Que le dicen Ojo Con eso Y tú dices Ojo Porque entonces Lo que estás mostrando Es que tu corazón Ya no está buscando A Dios ¿Cuáles fueron Las palabras del profeta? Fueron una promesa Para todos nosotros Con esto termino Los ojos del Señor Recorren toda la tierra Para fortalecer A los que tienen El corazón Totalmente comprometido Con Él Lo leo otra vez Los ojos del Señor Recorren toda la tierra Para fortalecer A los que tienen El corazón Totalmente comprometido Con Él Para ayudar Los perfectos No Lo primero que veo ahí Es Los ojos de Dios Están aquí Esta misma tarde Los ojos de Dios Están aquí Mirando Antes de que la reunión Comenzara Temprano Estaban Mirando Los ojos de Dios Buscan toda la tierra Observan 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 Buscando algo Al que está pecando Para mandárselo al infierno No Están buscando a alguien Cuyo corazón dice Señor Yo puedo ser Que no sea perfecto Pero yo estoy Comprometido contigo Y Dios dice Cuando encuentra Uno así Dice Lo voy a salvar Yo voy a manifestar Mi nombre Poderosamente A favor de esa persona Porque Porque no es perfecto Pero tiene un corazón Sincero Para conmigo Metió las manos En el fuego Por mí Está dispuesto A ir hasta las últimas Consecuencias Conmigo Yo a ese Lo salvo Yo a esa La defiendo Yo a ese Lo saco Adelante Asa Enfermó Gravemente Gravemente En su vejez Y saben Lo que hizo Mandó a llamar A médicos Hechiceros Dice Segunda Crónica 16 12 A pesar De lo grave Que era No buscó La ayuda Del Señor Sino que Recurrió Exclusivamente A sus médicos Míreme Aquí al frente Un segundo Por favor ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se enoja Cuando usted hace Sus chequeos médicos No Que Dios se enoja Cuando usted toma Es aspirina Porque le duele la cabeza No Que usted se va a hacer Chequeos Y está en un tratamiento Por una condición Una enfermedad Con la que usted Está lidiando No Eso no quiere decir No Mil veces no Lo que quiere decir Es lo siguiente Escuche Los médicos Que Asa buscó Probablemente Son Hechiceros Egipcios Que lo que trajeron Fue precisamente Misticismo Y engaño A la vida De Asa Cuando él Había vivido En su pasado La salvación De Dios De muchas maneras Por lo tanto No tenía excusa Para en este momento Y en esta crisis Última Olvidarse de Dios Y recurrir A las pantomimas De los seres humanos Y murió así Es una lección Para todos nosotros Yo no quiero terminar Con una nota negativa Todo lo contrario Yo quiero invitarle Otra vez a usted A que lea Y haga De esto Una máxima En su vida Segunda crónica 16-12 Apes Perdón No esa no 16-9 Los ojos Del Señor Recorren Toda la tierra Para fortalecer A los que tienen El corazón Totalmente Comprometido Con él Voy a decir Voy a decir algo Yo oro en este momento Invito al Pastor Andrés Que venga aquí al frente Miren Voy a decir algo Que quiero recordar siempre Por alguna razón Yo me doy cuenta Que a veces Las pruebas Más Determinantes En la vida De una persona Que sigue a Dios No son las que vive Temprano Sino más bien Las que vive En su vida Ya más maduro Y eso a mí Me pone Me pone en alerta O sea No es que me da miedo Sino que Me hace reflexionar mucho Todos los días Porque Yo he vivido Yo he pasado pruebas Y no los voy a aburrir Contándolas Contándoles Yo he pasado cosas Que fueron fuertes En mi vida Difíciles Tentaciones Fuertes Cosas pesadas Y Dios me ha sacado adelante En medio de todo eso En algunas ocasiones He tenido que pedirle perdón En otras ocasiones He visto su liberación Porque yo lo busqué A él Y aprendí Pero yo no me puedo atener Después de Muchos años De estar Sirviendo a Dios Veinticinco Casi treinta años No puedo atenerme Porque me doy cuenta Que la prueba De pruebas La séptima prueba Por ejemplo De Abraham La vivió En su vejez La de Asa La mayor En su vejez Porque en la vejez O física O espiritual De los seres humanos Tendemos a Bajar la guardia Tendemos a volvernos Permisivos Con nosotros mismos Tendemos a perder La El ímpetu De La sinceridad De la transparencia De la búsqueda De lo que es puro De lo que es real Que nos caracterizaba Cuando éramos jóvenes Quizás porque Dios Nos dio muchas cosas Ustedes saben Que las comodidades Las bendiciones Suavizan A veces manipulan A las personas A veces Las vuelven Flácidas Espiritualmente Hablan Las bendiciones Terminan Surtiendo un efecto Nocivo Te hacen creer Hey Wow Tuve éxito Por algo será Que Dios permitió esto Porque Es la gracia de Dios Pero bueno Algo habré hecho bien ¿No? Dios se dio cuenta Que él Se ganó un campeón Aquí ¿No? Y lo ha bendecido Al hombre de Dios Y bueno Él está obligado Porque él Dice en su palabra Que esto y esto Y esto Y entonces Argumentamos con Dios Y vemos Todas esas cosas Que Dios nos da Y la buena reputación Y el amor De la gente Y las bendiciones Materiales Y uno dice Ay que rico Y te sientas En ese sillón Y la prueba viene Y Porque no estás Buscando a Dios Hoy Yo los invito A todos ustedes A que digamos Voy a buscar Al Señor Con todo mi corazón Quiere levantar Sus manos conmigo Y decirle Yo en mi casa Vamos a buscarte Señor Yo decido poner Toda distracción De lado Y hoy determino Que mi ser entero Y te lo pido Señor Ayúdame Porque toda mi vida Hasta El último aliento Que me des Quiero buscarte Con todo Mi corazón Te entregaré Hoy mi Señor De adoración Todo mi amor Yo te daré Mi corazón Te exaltaré Te amaré Y te alabaré Porque tu amor Me conquistó Y hoy quiero decir Eres 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 lo que buscaba Lo que anhelaba No quiero vivir Sin tu amor Eres La pasión Que enciende Mi alma Tuyo es Mi corazón Eres Eres Lo que buscaba Lo que anhelaba No quiero vivir Sin tu amor Eres La pasión Que enciende Mi alma Tuyo es Mi corazón Eres Lo que buscaba Lo que anhelaba No quiero vivir Sin tu amor Eres La pasión Que enciende Mi alma Tuyo es Mi corazón Eres Lo que buscaba Lo que anhelaba No quiero vivir Sin tu amor Eres La pasión Que enciende Mi alma Tuyo es Mi corazón